Queridos y enganeros enamorados, hoy os presentamos nuestra nueva sección, el consultorio de Acuna Patatas. En la lección de hoy daremos un curso rápido y efectivo de comunicación perejil. Aprenderéis todo lo que os hará falta saber para interactuar con vuestra pareja de forma eficaz. Corazones, todas enamorados. Yo no sé hacer... Corazones, todas enamorados. Corazones, todas enamorados. Lesson 1. Todos sabéis lo súper importante que es la comunicación bidireccional. Tan fundamental es hablar con tu pareja como escucharla atentamente. Comprender sus sentimientos profundos, ¿vale? Así que siempre intentad sacar un ratito al día para poder hablar con vuestra pareja, sentaros tranquilamente en el sofá, contaros qué tal os ha ido el día y ese tipo de cositas. ¿Vemos un ejemplo? ¡Vamos allá! Hola Jan, ¿cómo te ha ido el día? ¡Vamos allá! 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 exteriorizar tus sentimientos. Tú puedes sentirte de una forma determinada. A lo largo del día te han podido pasar muchas cosas, pero es importante que seas capaz de transmitir adecuadamente a tu pareja cómo te sientes exactamente. Porque piensa que tu pareja no siempre va a saber cómo te sientes, no es adivina. Ya sea con palabras, con gestos o de la forma que prefieras, es importante que comuniques lo más exactamente y fielmente posible cómo te encuentras por dentro. Me encuentro mal. Vamos a ver un ejemplo. Bien. 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 ¿Qué te pasa? Espera, espera, para, para, para. ¿Me puedes volver a explicar lo que acabas de contar ahora mismo? Esta parte, ¿eh? Ahora entiendo. Claro, claro. Muy bien. Lesson 3. Nuestra tercera y última lección del día es que pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia. ¿Por qué? Porque no hace falta que todos los días estemos haciendo regalos sustentosos a nuestra pareja. O que nos estemos yendo de viaje todos los días o planificando grandes aventuras. Muchas veces los pequeños gestos marcan una gran diferencia y hacen que la vida en pareja merezca la pena todos los días. ¿Queréis ver un ejemplo? Vamos allá. 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 Los pequeños secretos para hacer grandes relaciones perejiles. Y si os ha gustado, ya sabéis, dedos arriba y suscribíos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. Enamorados. Estamos enamorados. Estamos enamorados. Estamos enamorados. Estamos enamorados. Corazones. Estamos enamorados. Corazones. Estamos enamorados. Corazones. Queridos señores claicos enamorados, bienvenidos a vuestro consultorio. Leson, ¿y tú qué? Y queremos enseñaros los trucos que hemos aprendido a lo largo de estos tiempos. ¿Tiempos? Porque claro, pues es que uno para dejarlo morar tiene tiempos en los que aprende cosas. Efectivamente, porque algunos tenemos ascendencias. ¿O no? Sí. Porque a mí me dicen que para de que hablo portugués. Grandes aventuras diarias. ¡Ay, qué cosita más maja! Me lo quedo. Tú le puedes poner así y él mueve la cabecita y es que te derrite el amor. Es como un oso amoroso que suelta corazones por su barriga. Corazones y besos para todos y amor y felicidad. Lesson 4. Regálale un bonito peluche a tu pareja. Sí, los peluches siempre son una buena opción. Bueno, ingenieros. Vuela de pelo. Gran comienzo. Bueno, ingenieros. Calla. Hoy nos toca la... ¿Y el perejil? Comunicación perejil. Ah, vale. Perdón. Deja adeñ Colomba. Una hora. Voy a hacer las llaves. ăng